¿Detuvieron a un hombre que le vendió drogas a Natasha Hyde? Tiene 37 años y es apodado como pupi. El sujeto habría sido el proveedor de los estupefacientes encontrados en el organismo de la fallecida mediática. Los detalles, en la nota. A más de un mes de la muerte de Natasha Hyde, un hombre de 37 años, apodado pupi, fue detenido y acusado de ser la persona que le vendió estupefacientes a la mediática, quien falleció en el Salón Sanadú el pasado 23 de febrero. La detención se llevó a cabo en las últimas horas, luego de un allanamiento realizado por la policía de la provincia de Buenos Aires en su domicilio ubicado en calle Roca al 1067 de Villa Lañata. Pupi tiene antecedentes por delitos de robo calificado y estuvo detenido en reiteradas ocasiones en diferentes unidades carcelarias. Según informaron las autoridades, la identificación del sujeto se logró gracias al análisis de las cámaras de seguridad del municipio de Tigre. El operativo estuvo a cargo de personal perteneciente a la superintendencia AMBA Norte, con la colaboración del Comando de Patrullas de Tigre. El detenido quedó a disposición de la UCI de drogas ilícitas a cargo del doctor Esteban Álvarez. Tiene 37 años y es apodado como Pupi. El sujeto habría sido el proveedor de los estupefacientes encontrados en el organismo de la fallecida mediática. Los detalles, en la nota. A más de un mes de la muerte de Natasha Hyde, un hombre de 37 años, apodado Pupi, fue detenido y acusado de ser la persona que le vendió estupefacientes a la mediática, quien falleció en el Salón Sanadu el pasado 23 de febrero. La detención se llevó a cabo en las últimas horas, luego de un allanamiento realizado por la policía de la provincia de Buenos Aires en su domicilio ubicado en Calle Roca al 1067 de Villa Lañata. . Donde los oficiales incautaron 65 envoltorios de cocaína lista para su venta, 10 envoltorios de marihuana, elementos de corte y fraccionamientos y 5 celulares. . Pupi tiene antecedentes por delitos de robo calificado y estuvo detenido en reiteradas ocasiones en diferentes unidades carcelarias. . . Según informaron las autoridades, la identificación del sujeto se logró gracias al análisis de las cámaras de seguridad del municipio de Tigre. . . El operativo estuvo a cargo de personal perteneciente a la superintendencia AMBA Norte, con la colaboración del Comando de Patrullas de Tigre. . El detenido quedó a disposición de la UCI de drogas ilícitas a cargo del doctor Esteban Álvarez. . 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